¡Suscríbete al canal! ¡Es que se dicen muchas cosas! ¡Esto hasta la fecha es un caso! ¡Sin respuesta! ¡Hachis! El caso sin respuesta que te presentamos este día aún sigue atormentando a los habitantes de Oakville en Washington, Estados Unidos. Todo sucedió hace unos 24 años, por lo que la mayor parte de sus habitantes puede recordar el terror, incertidumbre y miedo que los invadió cuando en su población se desató una lluvia gelatinosa. El diario Locard de Lewiston Tribune publicó el 19 de agosto de 1994 la noticia que desde entonces ha estremecido a sus habitantes. En los encabezados se leía Extraño fenómeno, misteriosas gotas de lluvia en Oakville. ¿Qué son y de dónde vienen? Las autoridades no tienen idea. Dos veces en las últimas semanas ha llovido en forma de gotas una sustancia transparente, gelatinosa, muy pegajosa. Los primeros en reportar la extraña lluvia fueron Sonny Barcliff y su madre, Dottie Hearn. Esto después de que el techo de su establo acabara inundado por esta sustancia. Quizás el suceso podría haber pasado desapercibido de no ser porque Dottie terminó en el hospital, a consecuencia de complicaciones en su salud que consistían en mareos, náuseas y fuertes problemas intestinales. Aunque la mujer fue atendida oportunamente y recuperó la salud, su gato no correría la misma suerte, pues murió pocos días después, víctima de una grave complicación digestiva. Debido a la insistencia de la mujer con el médico que la atendió, el galeno de nombre David Little accedió a realizar algunas pruebas en la sustancia que encontraron sobre el establo de la mujer. Los resultados arrojaron que esta parecía contener glóbulos blancos humanos. Aunque no pudieron explicar su procedencia y cómo pudo mezclarse algo así con la lluvia. Con el paso de los años, algunos escépticos han intentado demostrar que se trató de una noticia falsa. Pero los habitantes no dejan morir el recuerdo de lo que ocurrió hace más de dos décadas. Algunos aseguran que la lluvia gelatinosa pudo haberse tratado de la sustancia de desecho del baño de un avión. Otra hipótesis es que una explosión en la zona marítima más cercana pudo hacer que llovieran pedazos de medusa en el poblado. Y otra simplemente dice que todos los habitantes pudieron ser víctimas de un experimento del gobierno. Aunque no hubo pérdidas humanas que lamentar, hay registros confiables de que varios perros y gatos sí murieron tras estar en contacto con la viscosa sustancia. Es por ello que las misteriosas gotas de Oakville no desaparecen de las pláticas de quienes visitan el lugar y conocen la historia de este que aún es un caso sin respuesta. Te digo mi sangre que se está poniendo este color de hormiga. Se está poniendo rudo mi sangre. ¿Qué habrá sido? Pues no sé mi sangre. Pero a ti te intenta ver las gotas caer. Oye yo en todo tipo de... No manches, es que yo no paro la lluvia, he estado en todo tipo de lluvias. ¿Qué tipo de lluvias mi sangre? No manches, es que yo sí le voy a correr. Adiós mi sangre. Adiós. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.